Buenos días querido hermano y hermana, en esta mañana respiremos hondamente, oxigenemos el alma de la palabra de Dios. Hoy el Evangelio de Mateo nos habla de seguir, de cargar cruces y de renuncias. Todo proyecto humano supone la realización del propio ser humano y en este caso concreto, este proyecto que involucra nuestro ser, también es un quehacer, es un hacer las cosas a la manera de Cristo. Seguir a Cristo, a la manera en que Cristo ha vivido y nos ha enseñado, pero también supone renunciar a situaciones que nos alejen de ese seguimiento, de ese ideal, de ese proyecto que Cristo nos ha presentado. Dentro de este proyecto también hay sacrificios, porque efectivamente todo aquello que vale la pena elegir y vivir, supone también algunos sacrificios. Hoy, en esta mañana, evalúa tu proyecto de vida. Mirá con caridad el objetivo que tienes. Cristo nos llama a todos a su proyecto, a un proyecto de vida eterna, a un proyecto de santidad. Que el Señor siempre esté contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!